Te voy a dar un beso, en cámara. Ok, está muy bien. ¿Quieres que verte? Yo sé. Nosotros somos amigos de verdad. De verdad, de verdad, sí. Y por eso es un poco más difícil hacerte una entrevista teniendo esta amistad. Pero de verdad me da tanto orgullo verte donde estás. Gracias. Y sobre todo porque sé lo que has luchado para llegar donde estás. Ha sido un camino difícil. Hubo mucho rechazo. Y yo creo que va a seguir habiendo rechazo. Pero igual hay que pelear, hay que guapiar, como dicen los cubanos. Y estoy guapiando por allá. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil de todo esto? Siendo una chica nacida en Miami, siendo latina, cubana, venezolana, llegando a Hollywood. Como millones de otras personas que quieren luchar y hacer esto. Mira, yo creo que primero que nada esto es mi vocación. Yo le tengo amor y pasión a este negocio, a este trabajo. Más que nada estoy enfocada. Y tengo fuerza para los altos y los bajos. Y creo que estoy preparada para este momento. Eso es todo. Yo estoy preparándome desde que empecé en Telemundo para este momento. No quiero decir que esto te ayudó, pero estando trabajando en una cadena latina, uno puede decir, bueno, Genesis Rodríguez es la hija del Puma. Y todo el mundo conoce al Puma. Pero en Hollywood la gente quizás no conozca al Puma. No. Y entonces es como que yo no voy a estar solita, pues. Solita. Eres Genesis Rodríguez, punto. Punto. O sea, todos los castings son porque ha sido por mí y porque gracias a Dios ven algo en mí. No por el Puma. Y es un alivio. Y es más gratificante. Porque ya, como que ya me validan como actriz. No por ser hija de ella, soy yo. ¿Qué es lo que siempre te decían en los castings los directores al principio? ¿Tu acento? ¿Era tu look? ¿Te mandaban cambiar el color de pelo quizás? ¿O era algo en particular lo que te decían? ¿Sabes qué? Mi nombre. Cuando recién llegué a Los Ángeles me pidieron cambiarme el nombre. Yo decía, ¿qué? O sea, mi nombre es quien soy. No puedo cambiar mi identidad. O sea, Genesis soy yo y yo soy Genesis y ya, punto. Yo no me puedo cambiar eso. Como que era muy étnico. ¿Ves? Y no, 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 no. Eso es algo muy mío. Y no, si no me van a aceptar con Genesis, no me van a aceptar para nada. Hoy día estás promoviendo esta película, Identity Thief, que es el robo de identidad. Es una comedia con estos fabulosos actores, Melissa McCartney y Jason Bateman. Sí. Haces el papel de una bounty hunter. Sí. O sea, asesina. Una chica fuerte. Fuerte y loca. Loca, loca, chiflada. Tiene un acento bien marcado. Y la hice como media cubana, media mexicana, media colombiana. No se define de qué parte de Latinoamérica es. El personaje, en realidad, era escrita para una israelí. Y yo la hice latina, pero no se sabe de dónde, porque empiezo a hablar con todos los acentos. Quería que todo el mundo se identificara con esta latina y yo creo que, gracias a Dios, eso se logró. Cuando haces una comedia, has trabajado ya con Will Ferrell, has trabajado en películas quizás llenas de acción, como la que acabas de hacer antes de esto, The Last Dance, con Arnold Schwarzenegger. ¿Qué preparación, qué tiempo de preparación para entrar en un personaje? Creo que te dan el trabajo como con un mes y medio, dos meses de antelación. Y esa es la preparación. Si es una película de acción, tienes que estar fuerte, ya tienes ese tiempo. Pero si es más comedia, no necesitas tanto, porque en el momento te inspiras, improvisas y juegas con las demás personas en ese momento. En diferentes tomas vas descubriendo el personaje, tienes algo ya preparado en mente, pero cambia, porque tienes que improvisar con los demás tiempos. Es divertido, porque uno no sabe qué te va a salir con Melissa McCarthy. O sea, es una genia en la comedia. Jason Bayman, él es muy bueno para estar muy serio y muy deadpan, como decimos. Y nada, es divertido poder crear así, de esta manera. Cuando tu mami, cuando tu papi te ve en la pantalla grande, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo te sientes tú cuando ellos te están viendo a ti? Pues, o sea, yo creo que son mis fans. Yo espero que sea así. Sí, pero en realidad mi mamá, ella se vive esto conmigo, Jorguito, todo el momento. Sí, me dan el trabajo a mí, le dan el trabajo a ella. La felicidad es doble para ella, para él. O sea, es como que todo el mundo está peleando conmigo. Y como padre, yo me imagino que se siente el doble, ¿no? Pero están viviendo, y por lo menos mi papá está viviendo una etapa de su carrera que nunca se imaginó vivirla, que es Hollywood, o sea, él nunca se imaginó en Hollywood y está viviendo The Hollywood Life. Un mensaje para las personas, los chicos que han dejado todo atrás para perseguir este sueño que estás viviendo tú ahora, que se han estudiado, se han ido a la universidad, han dejado sus familias atrás, para buscar este éxito, esta fama y este reconocimiento. ¿Qué tú les cuentas a ellos? ¿Cuál es el secreto, pues? Pues yo creo que es posible, primero que nada, ese sueño se puede lograr, y yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad allá. Yo creo que si tienes el enfoque, es preparación que se encuentra con la oportunidad. Y yo estaba preparada con estas oportunidades, y yo creo que por eso se me dio, y gracias a Diosito, que yo me mantengo bien conectada con él, yo creo que ese me ha ayudado también. Por eso, sí. ¿Cuántas películas en total hasta ahora? ¿Cinco o seis? Hasta ahora, pues cinco, seis, seis llevo en Beckham, que ya están ya, pero quién sabe este año. Que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo. I love you, Roman Hart. I love you, I love you. Y llegamos a Hollywood. Bueno, vamos, ahí vamos. Mr. Chequerado, a Hollywood. Ha 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 ha